Capítulo 13 A Ben-Hakán, el Bojarí, muerto en su laberinto Esta, dijo Dunraven, con un vasto ademán que no rehusaba las nubladas estrellas y que abarcaba el negro páramo, el mar y un edificio majestuoso y decrépito que parecía una caballeriza venida a menos, es la tierra de mis mayores. Unwin, su compañero, se sacó la pipa de la boca y emitió sonidos modestos y aprobatorios. Era la primera tarde del verano de 1914. Hartos de un mundo sin la dignidad del peligro, los amigos apreciaban la soledad de ese confín de Cornwall. Dunraven fomentaba una barba oscura y se sabía autor de una considerable epopeya que sus contemporáneos casi no podrían escandir y cuyo tema no le había sido aún revelado. Unwin había publicado un estudio sobre el teorema que Fermat no escribió al margen de una página de Diofanto. Ambos, ¿será preciso que lo diga? Eran jóvenes, distraídos y apasionados. Hará un cuarto de siglo, dijo Dunraven, que Abenhacán el Bojarí, caudillo o rey de no sé qué tribu nilótica, murió en la cámara central de esa casa a manos de su primo Zahid. Al cabo de los años, las circunstancias de su muerte siguen oscuras. Unwin preguntó por qué, dócilmente. Por diversas razones, fue la respuesta. En primer lugar, esa casa es un laberinto. En segundo lugar, la vigilaban un esclavo y un león. En tercer lugar, se desvaneció un tesoro secreto. En cuarto lugar, el asesino estaba muerto cuando el asesinato ocurrió. En quinto lugar, Unwin, cansado, lo detuvo. No multipliques los misterios, le dijo. Estos deben ser simples. Recuerda la carta robada de Pou. Recuerda el cuarto cerrado de Sandwil. O complejos, replicó Dunraven. Recuerda el universo. Repechando colinas arenosas, habían llegado al laberinto. Este, de cerca, les pareció una derecha y casi interminable pared de ladrillos sin revocar, apenas más alta que un hombre. Dunraven dijo que tenía la forma de un círculo, pero tan dilatada era su área que no se percibía la curvatura. Unwin recordó a Nicolás de Cusa, para quien toda la línea recta es el arco de un círculo infinito. Hacia la medianoche descubrieron una ruinosa puerta que daba a un ciego y arriesgado saguano. Dunraven dijo que en el interior de la casa había muchas encrucijadas, pero que, doblando siempre a la izquierda, llegarían en poco más de una hora al centro de la red. Unwin asintió. Los pasos cautelosos resonaron en el suelo de piedra. El corredor se bifurcó en otros más angostos. La casa parecía querer ahogarlos. El techo era muy bajo. Debieron avanzar uno tras otro por la complicada tiniebla. Unwin iba adelante. Entorpecido de asperezas y de ángulos, fluía sin fin contra su mano el invisible muro. Unwin, lento en la sombra, oyó de boca de su amigo la historia de la muerte de Abenhacán. ¿Acaso el más antiguo de mis recuerdos, con todo un raven, es el de Abenhacán el Bojarí, en el puerto de Pentreat? Lo seguía un hombre negro con un león. Sin duda, el primer negro y el primer león que miraron mis ojos, fuera de los grabados de la escritura. Entonces yo era niño, pero la fiera del color del sol y el hombre del color de la noche me impresionaron menos que Abenhacán. Me pareció muy alto. Era un hombre de piel cetrina, de entrecerrados ojos negros, de insolente nariz, de carnosos labios, de barba azafranada, de pecho fuerte, de andar seguro y silencioso. En casa, dije, ha venido un rey en un buque. Después, cuando trabajaron los albañiles, amplié ese título y le puse el rey de Babel. La noticia de que el forastero se fijaría en Petreat fue recibida con agrado. La extensión y la forma de su casa con estupor y aún con escándalo. Pareció intolerable que en una casa constara de una sola habitación y de leguas y leguas de corredores. Entre los moros se usarán tales casas, pero no entre cristianos, decía la gente. Nuestro rector, el señor Alabi, hombre de curiosa lectura, exhumó la historia de un rey a quien la divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divulgó desde el púlpito. El lunes, Abenhacán visitó la rectoría. Las circunstancias de la breve entrevista no se conocieron entonces, pero ningún sermón ulterior aludió a la soberbia y el moro pudo contratar albañiles. Años después, pereció Abenhacán. Alabi declaró a las autoridades la sustancia del diálogo. Abenhacán le dijo, de pie, estas o parecidas palabras. Ya nadie puede censurar lo que yo hago. Las culpas que me infaman son tales que aunque yo repitiera durante siglos el último nombre de Dios, ello no bastaría a mitigar uno solo de mis tormentos. Las culpas que me infaman son tales que aunque yo lo matara con estas manos, ello no agravaría los tormentos que me destina la infinita justicia. En tierra alguna es conocido mi nombre. Soy Abenhacán el Bojarí y he regido las tribus del desierto con un cetro de hierro. Durante muchos años las despojé con asistencia de mi primo Zaid, pero Dios oyó mi clamor y sufrió que se rebelaran. mis gentes fueron rotas y acuchilladas. Yo alcancé a huir con el tesoro recaudado en mis años de expoliación. Zaid me guió al sepulcro de un santo al pie de una montaña de piedra. Le ordené a mi esclavo que vigilara la cara del desierto. Zaid y yo dormimos rendidos. Esa noche creí que me aprisionaba una red de serpientes. Desperté con horror. A mi lado en el alba dormía Zaid. El roce de una telaraña en mi carne me había hecho soñar aquel sueño. Me dolió que Zaid que era cobarde durmiera con tanto reposo. Consideré que el tesoro no era infinito y que él podía reclamar una parte. En mi cinto estaba la daga con empuñadura de plata. La desnudé y le atravesé la garganta. En su agonía balbuceó unas palabras que no pude entender. Lo miré. Estaba muerto pero yo temí que se levantara y le ordené al esclavo que le deshiciera la cara con una roca. Después erramos bajo el cielo y un día divisamos un mar. Los surcaban buques muy altos. pensé que un muerto no podría andar por el agua y decidí buscar otras tierras. La primera noche que navegamos soñé que yo mataba a Zaid. Todo se repitió pero yo entendí sus palabras. Decía como ahora me borras te borraré donde quiera que estés. he jurado frustrar esa amenaza. Me ocultaré en el centro de un laberinto para que su fantasma se pierda. Dicho lo cual se fue. Alavi trató de pensar que el moro estaba loco y que el absurdo laberinto era un símbolo y un claro testimonio de su locura. Luego reflexionó que esa explicación condecía con el extravagante edificio y con el extravagante relato no con la enérgica impresión que dejaba el hombre a Ben-Hakam. Quizás tales historias fueran comunes en los arenales egipcios. Quizás tales rarezas correspondieran como los dragones de Plinio menos a una persona que a una cultura. Alavi en Londres revisó números atrasados del Times. Comprobó la verdad de la rebelión y de una subsiguiente derrota del Bojarí y de su vizir que tenía fama de cobarde. Aquel apenas concluyeron los albañiles se instaló en el centro del laberinto. No lo vieron más en el pueblo. A veces Alavi temió que Zahid ya lo hubiera alcanzado y aniquilado. En las noches el viento nos traía el rugido del león y las ovejas del redil se apretaban con un antiguo miedo. Solían anclar en la pequeña bahía rumbo a Cardiff o a Bristol naves de puertos orientales. El esclavo descendía del laberinto que entonces lo recuerdo no era rosado sino de color carmesí y cambiaba palabras africanas con las tripulaciones y parecía buscar entre los hombres el fantasma del rey. Era fama que tales embarcaciones traían contrabando y si de alcoholes o marfiles prohibidos ¿por qué no también de hombres muertos? A los tres años de erigida la casa ancló al pie de los cerros el Rose of Sharon. No fui de los que vieron ese velero y tal vez en la imagen que tengo de él influyen olvidadas litografías de apuquir o de trasfalgar pero entiendo que era de esos barcos muy trabajados que no parecen obra de naviero sino de carpintero y menos de carpintero que de evanista era si no en la realidad en mis sueños bruñido oscuro silencioso y veloz y lo tripulaban árabes y malayos ancló en el alba de uno de los días de octubre hacia el atardecer a Ben-Hakán irrumpió en casa de Alabi lo dominaba la pasión del terror apenas pudo articular que Zahid ya había entrado en el laberinto y que su esclavo y su león habían perecido seriamente preguntó si las autoridades podrían ampararlo antes que Alabi respondiera se fue como si lo arrebatara el mismo terror que lo había traído a esa casa por segunda y última vez Alabi solo en su biblioteca pensó con estupor que ese temeroso había oprimido en el Sudán a tribus de hierro y que sabía qué cosa es una batalla y qué cosa es matar advirtió al otro día que ya había acerpado el velero rumbo a Suaquín en el Mar Rojo se averiguó después reflexionó que su deber era comprobar la muerte del esclavo y se dirigió al laberinto el jadeante relato del bojarí le pareció fantástico pero en un recodo de las galerías dio con el león y el león estaba muerto y en otro con el esclavo que estaba muerto y en la cámara central con el bojarí a quien le habían destrozado la cara a los pies del hombre había un arca ataraseada de nácar alguien había forzado la cerradura y no quedaba ni una sola moneda los periodos finales agravados de pausas oratorias querían ser elocuentes un win adivinó que de un raven los había emitido muchas veces con idéntico aplomo y con idéntica ineficacia preguntó para simular interés cómo murieron el león y el esclavo la incorregible voz contestó con sombría satisfacción también les habían destrozado la cara al ruido de los pasos se agregó el ruido de la lluvia un win pensó que tendrían que dormir en el laberinto en la cámara central del relato y que en el recuerdo esa larga incomodidad sería una aventura guardó silencio don raven no pudo contenerse y le preguntó como quien no perdona una deuda no es inexplicable esta historia un win le respondió como si pensara en voz alta no sé si es inexplicable o explicable sé que es mentira don raven prorumpió en malas palabras e invocó el testimonio del hijo mayor del rector alabi parece había muerto y de todos los vecinos de pentread no menos atónico que don raven owen se disculpó el tiempo en la oscuridad parecía más largo los dos temieron haber extraviado el camino y estaban muy cansados cuando una tenue claridad superior les mostró los peldaños iniciales de una angosta escalera subieron y llegaron a una ruinosa habitación redonda dos signos perduraban del temor del malhadado rey una estrecha ventana que dominaba los páramos y el mar y en el suelo una trampa que se abría sobre la curva de la escalera la habitación aunque espaciosa tenía mucho de celda carcelaria menos instados por la lluvia que por el afán de vivir por la rememoración y la anécdota los amigos hicieron noche en el laberinto el matemático durmió con tranquilidad no así el poeta acosado por versos que su razón juzgaba detestables o no o no no páramos la paz o no la o no o no creía que no le había interesado la historia de la muerte del bojarí pero se despertó con la convicción de haberla descifrado todo aquel día estuvo preocupado y huraño ajustando y reajustando las piezas, y tres o cuatro noches después citó a Don Raven en una cervecería de Londres y le dijo estas o parecidas palabras. En Cornwall dije que era mentira la historia que te oí. Los hechos eran ciertos, o podían serlo, pero contados como tú los contaste, eran de un modo manifiesto mentiras. Empezaré por la mayor mentira de todas, por el laberinto increíble. Un fugitivo no se oculta en un laberinto, no erige un laberinto sobre un alto lugar de la costa, un laberinto carmesí que avistan desde lejos los marineros. No preciso erigir un laberinto cuando el universo ya lo es. Para quien verdaderamente quiero ocultarse, Londres es mejor laberinto que un mirador al que conducen todos los corredores de un edificio. La sabia reflexión que ahora te someto me fue de parada ante noche, mientras oíamos llover sobre el laberinto y esperábamos que el sueño nos visitara. Amonestado y mejorado por ella, opté por olvidar tus absurdidades y pensar en algo sensato. En la teoría de los conjuntos, digamos, o en una cuarta dimensión del espacio, observó Don Raben. No, dijo Unwin con seriedad. Pensé en el laberinto de Creta, el laberinto cuyo centro era un hombre con cabeza de toro. Don Raben, versado en obras policiales, pensó que la solución del misterio siempre es inferior al misterio. El misterio participa de lo sobrenatural y aún de lo divino, la solución del juego de manos. Dijo, para aplazar lo inevitable, cabeza de toro tiene en medallas y esculturas el minotaurio. Dante lo imaginó con cuerpo de toro y cabeza de hombre. También esa versión me conviene. Unwin asintió. Lo que importa es la correspondencia de la casa monstruosa con el habitante monstruoso. El minotauro justifica con creces la existencia del laberinto. Nadie dirá lo mismo de una amenaza percibida en un sueño. Evocada la imagen del minotauro, evocación fatal en un caso en que hay un laberinto, el problema, virtualmente, estaba resuelto. Sin embargo, confieso que no entendí que esa antigua imagen era la clave y así fue necesario que tu relato me suministrara un símbolo más preciso. La telaraña. La telaraña, repitió perplejo don Raven. Sí, nada me asombraría que la telaraña, la forma universal de la telaraña. Entendamos bien, la telaraña de Platón. Hubiera sugerido al asesino, porque hay un asesino, su crimen. Recordarás que el bojarí en una tumba soñó con una red de serpientes y que al despertar descubrió que una telaraña le había sugerido aquel sueño. Volvamos a esa noche en que el bojarí soñó con una red. El rey vencido y el vizir y el esclavo huyen por el desierto con un tesoro. Se refugian en una tumba. Duerme el vizir, de quien sabemos que es un cobarde. No duerme el rey, de quien sabemos que es un valiente. El rey, para no compartir el tesoro con el vizir, lo mata de una cuchillada. Su sombra lo amenaza en un sueño, noches después. Todo esto es increíble. Yo entiendo que los hechos ocurrieron de otra manera. Esa noche durmió el rey, el valiente, y veló Zaid, el cobarde. Dormir es distraerse del universo y la distracción es difícil para quien sabe que lo persiguen con espadas desnudas. Zaid, ávido, se inclinó sobre el sueño de su rey. Pensó en matarlo, quizás jugó con el puñal, pero no se atrevió. Llamó al esclavo, ocultaron parte del tesoro en la tumba. Huyeron a Suaquín y a Inglaterra. No para ocultarse el bojarí, sino para atraerlo y matarlo, construyó a la vista del mar el alto laberinto de muros rojos. Sabía que las naves llevarían a los puertos de Nubia la fama del hombre bermejo, del esclavo y del león, y que tarde o temprano el bojarí lo vendría a buscar en su laberinto. En el último corredor de la red esperaba la trampa. El bojarí lo despreciaba infinitamente. No se rebajaría a tomar la menor precaución. El día codiciado llegó. A Benjacán desembarcó en Inglaterra, caminó hasta la puerta del laberinto, barajó los ciegos corredores y ya había pisado. Tal vez los primeros peldaños cuando subí si lo mató. No sé si de un balazo o desde la trampa. El esclavo mataría al león y otro balazo mataría al esclavo. Luego Zahid deshizo las tres caras con una piedra. Tuvo que obrar así. Un solo muerto con la cara, deshecha, hubiera sugerido un problema de identidad. Pero la fiera, el negro y el formaban una serie y dados los dos términos iniciales, todos postularían el último. No es raro que lo dominara el temor cuando habló con Alavi. Acababa de ejecutar la horrible faena y se disponía a huir de Inglaterra para recuperar el tesoro. Un silencio pensativo o incrédulo siguió a las palabras de Unwin. Dunraven pidió otro jarro de cerveza antes de opinar. Acepto, dijo, que mi ave en Hakán sea Zahid. Tales metamorfosis, me dirás, son clásicos artificiales del género. Son verdaderas convenciones cuya observación exige el lector. Lo que me resisto a admitir es la conjetura de que una porción del tesoro quedara en el sudán. Recuerda que Zahid huía del rey y de los enemigos del rey. Más fácil es imaginarlo robándose todo el tesoro que demorándose a enterrar una parte. Quizá no se encontraron monedas porque no quedaban monedas. Los albañiles habrían agotado un caudal que, a diferencia del oro rojo de los nivelungos, no era infinito. Tendríamos así a Ben Hakán atravesando el mar para reclamar un tesoro dilapidado. Dilapidado no, dijo Unwin, invertido en armar en tierra de infieles una gran trampa circular de ladrillo destinada a apresarlo y aniquilarlo. Zahid, si tu conjetura es correcta, procedió urgido por el odio y por el temor y no por la codicia. Robó el tesoro y luego comprendió que el tesoro no era lo esencial para él. Lo esencial era que a Ben Hakán pareciera. Simuló ser a Ben Hakán. Mató a Ben Hakán y finalmente fue a Ben Hakán. Sí, confirmó Don Raven. Fue un vagabundo que, antes de ser nadie en la muerte, recordaría haber sido un rey o haber fingido ser un rey algún día.